Bueno, vamos a hablar de Sebastián Marcet, pero en realidad vamos a hablar del Ministro de Justicia Ángel Ramón Barchini. Ya en su momento, en agosto, si me falla la memoria, ya se había mencionado que Marcet recurrió a él. Y en aquel entonces él salió a hacer su descargo. Bueno, ayer, y ya lo compartíamos también, la autoridad boliviana en materia de lucha contra las drogas dieron a conocer algunos datos, pero básicamente hicieron referencia a la ostentación de Sebastián Marcet en sus fiestas de cumpleaños. Sí. Y los... este es el famoso pendrive. Donde había mucha info. Había sido tan pequeño, pero con tanta capacidad de almacenamiento. Y esa es su característica principal, ¿verdad? Sí, bueno. Detalle no menor, todo esto fue encontrado en aquel domicilio, que fue allanado, y que aparentemente Marcet estuvo hasta minutos antes, pero recibió la información, entonces logró escaparse a tiempo. Sí, exactamente. Pero no se llevó todo, algunas evidencias quedaron. Y en este pendrive se encuentran documentaciones suyas, paraguayas, bolivianas, y después distintas fotografías. Ahí se confirmaba que ya era su cuarto pasaporte, porque él tenía pasaporte uruguayo, obviamente, paraguayo, brasileño, y boliviano. Fíjate ahí, Policía Nacional, Paraguay, obviamente. Es carnet de policía, de agente de la policía. No lo puede ser. Una cantidad impresionante de documentos. Registro extranjero. De... Departamento de Registro de Extranjeros. Ese público existe. Ayúdenos. Bueno, ahí está su condición de futbolista ya. Está su pasaporte paraguayo. Sí, su carnet de la APF. Con el que cayó en Dubái. Sí, donde él tiene la ficha de la APF, ¿verdad? Sí. Después, a ver, son su mujer. Sí, su esposa. Janina García Tronche. Quien también está siendo buscada. Sí, también está por jugada. Y después, ahí, un sinnúmero de datos, elementos. Esta es gente cercana a él, familiares. Y aquí... Está la identidad. Sí, fotografía de diferentes documentos de identidad, otras personas de diferentes nacionalidades. Ahí veíamos, ahí está. En Dubái, España... Marcia Lorena Vera Torres, Paraguay, dice... Bueno. Él guardaba todo. Estos son sus vehículos. Este es el domicilio que fue allanado, ¿te acuerdas? Sí. Guardaba todo. Todo, todo. Después... A ver. Este es un... Pilotando... Aviones. Porque también era piloto. Esta es la pista. Obviamente, en esa pista... No bajan... Pero, efectivamente, se lo ve a él de copiloto, porque se ve también que otra persona está a su lado pilotando. Aquí nos aclaran ese carnet de... ¿Qué es el carnet? Están extranjero y luego acceder a la cédula de identidad. ¿Hay videos? Ahí está. El copiloto. Está practicando. ¿Qué más hay? Después... Ahí va, van a despegar. Productos de las ganancias ilícitas. Hay unos videos, una afirmación de lo que fue su fiesta de cumpleaños 11 de abril del 2021. Ahí deténete. Y saca el... Quita el zócalo, por favor. Y date las rosas blancas. ¿Qué hay detrás? ¿No se puede hacer un acercamiento? San Jorge. No. ¿Detrás de las flores? Las rosas blancas. Fajos y fajos. ¿Qué? De dinero. De dólares. ¿Qué? Ahí está la imagen de San Miguel Arcángel. San Miguel. San Jorge. San Jorge. San Jorge y San Miguel. Sí. Y esta, junto con Sebastián Marcet, junto a Erlan García López, el que... El colla. El que fue o está por ser liberado y que tanto indigna a las autoridades bolivianas. Esto en Dubái. Y está su hermano. Entonces, el hermano dijo Marcet Alba también. Exactamente. Todos recorriendo el desierto, ¿verdad? En esos tours exclusivos que se realizan. Ahí está. Mirá, mirá, las rosas rojas. Pero... No, no, no. Quiero las rosas. Eh... Pero ahí hay... Aníbal, ahí hay dos millones de dólares. Si todos los billetes son de 100 dólares, ahí hay dos millones de dólares. Esa es su ofrenda para San Jorge y San Miguel, supongo. Después, ¿qué más tenemos? Y su familia. Vamos a ir... Porque hay que tener en cuenta que siempre con su esposa. Con su esposa, junto al mío. Sus hermanas. Su... Ahí está, Mareco. Ese ya con la camiseta de... Pero eso, ese era... Independiente de Campo Grande, parece bien. Ese era... Uno de los apellidos que él tenía en una de las... No, no, no. Es un amigo futbolista. Y le regaló su camiseta. Ah. Imágenes relevantes, USB secuestrado. ¿A quiénes vemos? A Erlan García López, el colla. Ah, pero están en el último piso del edificio. Allá está, junto a Erlan García López. Esta es la fiesta de cumpleaños, el de arriba ya. El con... Ah, festejó su cumpleaños en Dubái. No, acá fue eso. ¿Cuál me estás diciendo? La de la derecha arriba, con smoking. Con smoking. Ah, sí, porque la otra es el edificio emblemático en Dubái, el último piso. Ahí abajo. Sí, ¿a quién viene? Ese es... Ese es Alberto Cove. Ah. Hay más fotografías. Roberto Arana Suárez. Ahí, Natalia Milleta. Después, este es un texto que estaba en... Traducido en el idioma de los... Pero evidentemente que tenía perfil en las redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está la fiesta de cumpleaños. Un video. En Paraguay. ¡Epa! En la estancia 23, fecha de 23... 23 de abril de San Jorge. ¿Qué es lo que es? Ah, imágenes con dron. Ah, es... Y ahí está, ahí, en mi... Y miráte, Marcelo. Esa es la temática. Ah, todo era... Era... Temática de aviador. Y de las invitaciones. Lo que escuchamos es... Y qué quinceañera. ¿Verdad? Mirálos, le abre los souvenirs. Para los 41 tenemos que reforzarlo, ¿ves? No, me da miedo miedo, todo lo de aviación. Mirá. Ahí está. No. ¿En serio? Tipo 15 años. Tenía... Hay naves estacionadas enfrente. Sus tres hijos son menores, ¿verdad? O sea... Mirá ahí. Pero él recibiendo a los invitados. Mirá. Evidentemente montó un toldo en el patio. Ahí tocó Cove de vuelta. Alberto Cove. Sí. Qué fiesta, ¿sabes? Pero... ¿Qué pasa? Yo digo nomás... A veces se te invita y te va... Y no sabías en qué estaba metido el hombre, ¿verdad? Y ya te quedabas pegado. Por eso hice una lista tan reducida de invitados para mi cumpleaños. Y sí, hay que ser selectivo últimamente. Tienes que pedir currículum invitada a tu... Sí. No debe no ocurrirlo, ¿viste? Decidente policial y judicial. De verdad. No, de alta gama era, ¿eh? Sí. No, evidentemente es una fiesta muy lujosa. Los invitados fueron todos muy elegantes. Algunos famosos también. Sí. Un invitados. No, ni qué. Tienes que estaré 15 años, ya te digo. A medida que alguien salió a la torta. ¿Quién salió a la torta? ¿Alguien salió a la torta? Ah, bailarías. No, ya. No. Como para hacer el baile del vientre. Uf, claro. Ahí está el cansancio. Bueno, vamos a las fotografías, ya. A ver. Ahí está. Todo esto en... Todo era temático, ¿verdad? Sí. Después hay una lista de más fotografías. Ahí está la invitación. Ah, el año del comandante. Ah, el año del comandante. Estancia 23 de San Roque González en Paraguay. Es fecha 11 del 04. 18 horas. Tipo como para ver el atardecer, ¿verdad? Primera clase, ¿eh? Un sunset. Un asiento en primera clase, claro. Ahí está. Federico Ezequiel Santoro Basario. Alberto Cove. Ambos están presos. Sí. ¿Y quién está en la derecha? Hablando con Sebastián Marcel. Infra. Miguel Ángel Infra Galeano, alias Tío Rico. Antes de su cirugía bariátrica, porque ahora lo vemos muy cambiado, ¿verdad? Sí, bariátrica y preocupación también, ¿verdad? Después. Y estas son fotografías de participantes de la fiesta. A ver. Que no fueron identificados por los bolivianos y piden asistencia a Paraguay. Uno es identificado. ¿Quién? El futbolista. Mareco, el turco Mareco. Ah. El que le regaló la camiseta. Sí. Después hay otra gente que ya está presa hoy en día también, en el marco de ese operativo de Transa Paraguay. Ahora, estamos por alcanzar los mensajes. El famoso mensaje atribuido a Ángel Ramón Barchini. Después hay más documentación. Él guardaba todo. Ahí está. Ese es el avión que estaba ahí en la... Estacionado afuera. Sí. Sí, una aeronave. Otraje documento de prevención en Dubái. Claro. Esto, este era... A ver, ahí. Allá, ¿quién es el remitente? La embajada de la República Oriental en Uruguay en Emiratos para Alejandro Balbi. Por supuesto que el embajador de Uruguay en los Emiratos Árabes fue destituido. Sí, es el señor que está a la derecha. El que vemos en fotografía. Bueno, y Alejandro Balbi, ¿quién es? ¿A quién se dirige? Y seguramente al... La nota es del 7 de octubre y está dirigida a Alejandro Balbi. Acusamos. Desde la embajada del Uruguay en Emiratos. Y le dice... Pero acá lo importante, ¿quién es? El que... ¿Cuál es la instancia que le avisa a la embajada uruguaya que Marcel fue detenido? La embajada paraguaya. La embajada paraguaya. Ahora dice también... En el segundo párrafo... Hechos a través de la embajada paraguaya en Catar con concurrencia en Emiratos Árabes, ya que las autoridades migratorias emiratíes se contactaron con estos de forma directa. Seguidamente, nuestro oficial de Cancillería... El segundo párrafo... Porque dice, mantuvo una entrevista con la pareja del señor y como la pareja del señor Marcet es paraguaya. Y lo más probable que haya caído con él, entonces... ¿Yanina es uruguaya? ¿Ella es uruguaya? Es uruguaya, sí. Posteriormente, dice la representación diplomática de Paraguaya en Catar emitió una nota verbal hacia esta embajada en la que informa sobre la condición del pasaporte, además de confirmar que el señor Marcet no posee nacionalidad paraguaya. Nota verbal, dice. Nota verbal. Bueno, siguiente documento. ¿Qué más encontramos? Y este es Alejandro Balbi. Ah, a quien fue remitida la nota. Sí. A quien fue remitida la nota. Ya él dirigiéndose... Pero esa es su resolución finalmente. Si volvemos al anterior, aparentemente el señor Balbi responde, ¿verdad? Sí, porque él firma la nota. Sí, él responde. ¿Y qué responde él? O sea, sobre la situación en particular de este ciudadano que es uruguayo. A ver, vamos a ver. Porque viste que es como que Paraguay le comunica a ellos, no es nuestro problema, es el de ustedes, ¿verdad? Le dice que se inició, se dio inicio al trámite para el pasaporte uruguayo. Ya se había iniciado, y de hecho, personal del consulado, del centro penitenciario donde se encuentra Sebastián Marcial, los efectos de tomarle sus huellas dactilares. O sea, que lo que él está diciendo es que ya se está gestionando un nuevo pasaporte temporal, lo más probable, y que las huellas digitales fueron tomadas en el mismo presidio. Sí, así mismo. Y por todo esto se generó un escándalo en Uruguay. Hoy estuvimos en ambos ministerios, y el personal consultado no ve impedimento para que se prosiga con la gestión, y una vez recibido el visto bueno por la Dirección Nacional de Identificación Civil, se expide el correspondiente. El director nacional de identificación civil en Uruguay también fue destituido. Sí. Todos los que en la cadena tuvieron algún tipo de vinculación con esta gestión fueron destituidos. Por acción u omisión. Sí. Bueno, ahora vayamos a la segunda, a lo que nos interesa. Bueno. ¿Qué dice acá? Bueno. Pasado mañana llego a Dubái. Que me llame. A ver qué se puede hacer para ayudar. A ver con... Ah, bueno. Y hoy decía Bartín... Para ser cónsul, ¿verdad? Embajador, sí. Embajador. Que escribas, sí. Yo me jacto de hablar y escribir muy bien, dijo. Porque supuestamente esta es la respuesta a través de una cuenta de WhatsApp que correspondería al embajador en ese momento, al señor Ángel Marchini. Sí. Pasado mañana llego a Dubái. Que me llame a ver qué se puede hacer para ayudarla. Con que te recompense a vos es más que suficiente si es un acto de justicia. Alguien le pide algo, alguien le habla. Alguien le dice algo. Y... A través de una app, o sea, de un sistema de mensajería. Y esta es la respuesta. ¿Qué fecha tiene esto? A ver un poco. No dice. No dice justo. La fecha es clave. Acá te voy a leer algo, Mercedes. Bueno. 30 de septiembre. Dice... Se intercepta una comunicación. Esto acá nomás en el teléfono. Sebastián. Marcelo le dice a Tío Rico. Sí, eso es lo que yo quiero. Acá el problema del pasaporte es tres meses después de deportación. Yo no tengo problema en estar tres meses acá. Pero quiero quedarme acá. Miguel le dice. Claro, que te hagan el proceso y que te dejen ahí. Él no quería la deportación. A toda costa él quería quedarse en Dubái. Bueno... Sebastián le vuelve a decir a Tío Rico. La única solución es esa. Vamos abajo. Vamos abajo. Bien. Ahí está la fecha. 30 de septiembre. Ahí está. Vamos abajo. Ahí está. Ahí está. Después tenemos que pasar al 104. ¿De dónde dice? Bueno, ahí está Sebastián ahí arriba. Ahí mismo quedamos. Ahí con el cursor. Sebastián, sí. Eso es lo que yo quiero. Acá el problema del pasaporte es tres meses después de deportación. Yo no tengo un problema en estar tres meses acá. Pero quiero quedarme acá. Porque si lo deportan, él corre serio riesgo de caer preso, ¿verdad? Sí. En otros países. O sea, en otras palabras, también le quiere decir que él se puede quedar tres meses tranquilamente. Él tiene cómo mantenerse, en otras palabras. No hay problema en eso. Miguel le dice, Miguel y Fran le dicen. Claro que te hagan el proceso y que te dejen ahí. Sebastián le retruca. La única solución es esa. Si quieren ayudar, el hombre, la única solución. Miguel le dice. Ayer hablé. Le envié los audios a la señora y el embajador va a estar mañana en Dubái. El embajador de Paraguay. Sebastián le pregunta. ¿Cómo se llama él? Y Miguel, tío Rico, le dice. Barchini. Ahora dice. Yo ayer hablé. Le envié los audios a la señora. O sea, no le envían a Barchini, le envían a su esposa. Sí, espera, ahí está la conexión. Dice, Barchini, le dice. ¿Cómo se llama él? Barchini. Ángel Barchini. Él es el embajador. Él quiere hablar con el abogado y con tu señora. Para que le explique. Eso yo le dije a la señora. Es bueno que le explique. Es que vos necesitabas que tu marido esté contigo y que la culpa está hecha en Paraguay. O sea, que en Paraguay le dieron el... Eso yo le dije a la señora. Nuevamente menciona. A la señora, el embajador. No, no, no. Yo entiendo que en referencia a Janina, la esposa de Marcelo. Y quiere hablar con el abogado y tu señora. Para que le explique. Eso yo le dije a la señora. Es bueno que le expliques que vos necesitabas que tu marido esté contigo. ¿Viste? Que tu marido esté contigo. O sea, en referencia a la esposa de Marcelo. Y esta no es una reacción antojadiza. El abogado, que es el nexo mío, el que me está ayudando, me dijo que iba a venir junto a mí porque no quiere él plantear algo que ellos interpreten mal. El señor ese, hay que plantear bien. También me voy a ir a hablar personalmente. Le reitera. Vos fuiste una víctima y que el gestor a vos te cagó y te mintió. Vamos a ver si diplomáticamente él puede pedir al fiscal a ver qué dice. No es tan mal ir a hablar. El abogado, que es el nexo mío, el que me está ayudando. ¿Quién es el abogado? No sé quién es el abogado. O sea, el abogado le escribió a Archín en otras palabras. Pero él dice, yo hablé con él. Yo hablé con él. Yo hablé con él. Sebastián le responde, el cónsul acá me dijo, si el embajador viene acá y me dice que el pasaporte es original o si el pasaporte le dieron en Paraguay, él ya no es culpable. No va a decir que es original, pero por lo menos que diga que yo fui una víctima de un gestor. Ahí mismo queda. Quédate y podemos compartir en plano, el plano para mostrar el mensaje atribuido a Archini. ¿Qué dice? Sebastián dice, el cónsul acá me dijo, si el embajador viene acá y me dice que el pasaporte es original, pero por lo menos que diga que yo fui una víctima de un gestor, que se me dio en Paraguay, que Paraguay no va a asumir esa responsabilidad. Fíjate que ahí dice, si viene acá, le dice a Ifran Galeano, si el embajador viene acá. ¿Y qué contiene? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Que hicieron los agentes del CIUS-SENAT. Y para complementar... Que se daba tres días después de que él haya caído preso en Dubái. Él cayó 28. Y hablando del 28 de septiembre, hay un documento más, Derlis, de Interpol Paraguay. No, no, ya en los documentos del PEN... PEN boliviano, el PEN drive boliviano. O sea, hay que... Yo no sé. Hay muchas dudas. La verdad que se hable en una conversación que fue desgrabada con tanta ligereza de una máxima autoridad de nuestro país en otro estado. ¿Pero qué te llama la atención? Ahí está. Ese documento. ¿Qué dice? Allá está arriba. 28 de septiembre, 21 a 47. Interpol Asunción para... Dice, urgente. Abu Dhabi. Estimados colegas, solicitamos su amable colaboración en el sentido de informar la veracidad de la detención del ciudadano uruguayo. Sebastián Enrique Marcel Cabrera. Con documento de identidad. Tal, tal, tal. Fecha en el año total. En el aeropuerto de Dubái. Supuestamente con pasaporte paraguayo de contenido falso. Agradecemos su valiosa colaboración. Cordiales saludos. O sea, el 28 de septiembre, el mismo día en que cayó preso, Interpol Paraguay ya estaba al tanto, ya tenía la información. El 30... Tenía la información, pero no oficial tampoco, Aníbal, porque solicita... Claro, pero el 30, o sea, si querés nomás aislar, 28 cae. Interpol ya escuchó, le llegó una información, pide confirmación. El 30 se intercepta otra llamada entre Marcel y Teorrico. Ahí ya le mencioné a Barchini. Y después el siguiente mensaje le dice, 30 de septiembre, pasado mañana estoy llegando ahí. Demasiadas coincidencias ahí. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más decía en esa... en esa transcripción de la comunicación? En esa página que quedamos finalmente. Porque fue larga esa conversación, ¿eh? Sí, larguísima. Sí. A ver, ¿dónde? Porque también él le... porque le dice, que diga que es original, no se va a animar a decir, porque por todos lados está. Pero que diga la verdad, que el pasaporte se te dio en Paraguay. Que Juan Pérez... Esperá, hombre, se dice. ...como un ejemplo. Lo voy a parar. Para mostrarles algo. Fíjense. Fíjate en esta respuesta. De Miguel. De Miguel. A Sebastián Merced. Entonces, yo voy a hablar ahora con tu señora. Con Janina. Y le voy a explicar eso para que ella entienda a la hora de hablar. ¿Con quién tiene que hablar Janina? ¿Con Marchini? Sí. Voy a marcar la entrevista para mañana, ahí en Dubái. ¿30 de septiembre fue esto? ¿En septiembre trae 31? ¿30 más? ¿El 1 de octubre, entonces? 30. Sí. Yo no sé nomás quién es ahí el abogado tuyo. Estamos cambiando a abogado, le responde bien. El otro nunca... Al otro nunca lo vi. Lo vi una vez allá a la Janina y no dice nada. Hay que poner uno que entienda ahí. Un abogado paraguayo no hace nada ahí porque las leyes son diferentes. Bueno, pero acá me parece que lo relevante está en esta frase. Porque en todo momento están hablando de la conversación con Martín. Ya un poco más abajo. Y le dice. ¿Cierto? ¿Esta parte? Sí. Tienes razón en ese sentido. Solo que este señor va a aprovechar... Ah, muy bien. Acá hay una palabra clave. Porque va por el tema de la Expo. Expo Dubái. Una de las más importantes en el mundo. Pues, de la Expo, pues, lo bueno que mañana va a estar ahí. Y conseguir la cita y que Janina le explique eso. Pero el amigo le va a explicar ahora. Son las 8 y me dijo el amigo que antes del mediodía iba a estar acá. Me va a explicar bien. Y si querés... Acá ya hace referencia a la persona intermediaria. Entiendo. Si querés, podés llamarle tipo a las 13 horas. Creo que ahí va a estar a las 9 de la noche. Bueno, Sebastián le dice. Explícale al hombre que yo tengo argumentos. Yo tengo la residencia, tengo la cédula. Miguel le dice. Eso es lo que te ayuda mucho. Porque la cédula que te hicieron es real. Tú tienes residencia paraguaya real. Y le dice. Sebastián, el consulado tendría que ayudarme. Yo soy paraguayo. O sea, basta con recurrir a esta grabación. Captada el 30 de septiembre del 2021. ¿Qué fecha fue esa? ¿Qué fecha me decís que fue? Porque acá hablan de la expo. Que empieza mañana, dice. A ver. A ver, la expo. Va por el tema de la expo. Lo bueno es que mañana va a estar ahí. En octubre se vuelve a la expo de Dubái, creo. Bueno. Todo esto se teje en torno a Ángel Ramón. Desde el primero de octubre. 2021 tiene que buscar. Normalmente es en octubre. Ahí está, expo de Dubái 2021. Ah, no, se abrió en el 2021 porque había coronavirus. En el 2020 para mí que se suspendió, Mercedes. En el 2020 fue la... La pandemia. Y no hubo. En el 2021 para mí que ya sí. Hubo expo. Bueno. Así están las cosas. Hoy habló. ¿Qué dijo? Porque realmente hay mucho que explicar, ¿verdad? Hay mucho que explicar, pero ese argumento de que te clonaron el celular o que te inventaron un mensaje. Pero también hay que buscar el trasfondo a un planteamiento como ese. ¿Qué necesidad tiene Bolivia de montar una conversación, verdad? De montar una conversación, no sé. Pero bueno, escuchemos lo que decía hoy en conferencia de prensa Ángel Ramón Barchini. Tecnológicamente hoy se puede poner la foto de alguien, enviar supuestos mensajes, clonar los teléfonos, en fin, hace un montón de situaciones que se dan de repente con el uso de la tecnología. Yo nunca le conocí a Marcet, nunca tuve conocimiento más que el oficial como embajador. Cuando cae una persona uruguaya con pasaporte paraguayo, inmediatamente yo informo a la consilería de Paraguay, informo a mi colega, el embajador del Uruguay, que supuestamente una persona de nacionalidad uruguaya había caído preso en Dubái con la utilización de un pasaporte falso paraguayo. Y ahí inmediatamente ella toma intervención en la embajada uruguaya. Yo nunca escribí un mensaje, nunca le prometí a nadie arreglar una situación, nunca pedí. No conozco el tema en esa época, la primera vez que escuché el nombre de Marcet. No, nunca recibí ningún pedido de nadie para que le ayude, para que le perjudique absolutamente. Estoy informado de la policía, esta mañana me informaron porque hice el seguimiento inmediato del tema, hablé con las autoridades para que me envíen todos los documentos, informaciones, mensajes, filmaciones, todo lo que haya referente a esto donde tocan mi nombre. Evidentemente esta es una situación que desgraciadamente nos afeita y que muchas veces el uso de la tecnología en nuestro trabajo diario, uno puede caer en este tipo de situaciones. Pero evidentemente algo que me aprecio es de hablar muy bien y de escribir muy bien. Y ese mensaje tiene un montón de ortografía, horrores de ortográfico que evidentemente escribió una persona probablemente semi-analfabeta. Está a disposición mi teléfono, mi correo, todo tipo de información. Está en la Cancillería paraguaya, en la base de datos de la embajada de Qatar. Están todos los documentos oficiales. Probablemente alguien le haya dicho, soy amigo del embajador y le haya pedido algún dinero. Y entonces prepara un supuesto chat que yo le envío, que lo voy a ayudar. Si te ayuda a vos, ya está más. En fin, es la única explicación. Además del chat, ministro, según las investigaciones hay escuchas telefónicas también donde Miguel Insfrán, tío Rico, conversa con Marcet. Y lo mencionan a usted como tratando de contactar o conversar con el abogado del propio Marcet, con su esposa incluso. No tengo conocimiento, ni idea, nunca conversé ni con el abogado del Marcet, ni con la esposa del Marcet. No lo conozco al Marcet. O sea, es una situación que deberíamos investigar o poco.